Bueno, muchísimas gracias Martín, estamos aquí en los pasos perdidos de la Cámara de Diputados, prácticamente personalidad de Corrientes, ahí está, personalidad destacada Rodolfo Insaurralde, que está aquí por la Cámara de Diputados justamente, y bueno, todas las pinturas y demás, y la charla que se va a hablar, así que vamos a tener, así tenemos unas palabras, estamos en directo para LT7, Radio Provincia de Corrientes, bueno, personalidad destacada, ¿qué se siente? No, lo que se siente es mucho amor, verdaderamente me siento muy honrado, porque el reconocimiento del lugar donde realmente siento de corazón, donde te tocan las raíces, las fibras más íntimas, realmente creo que es donde más me hace tambalear, y estoy viviendo esto como un gran abrazo al alma, como un gran mimo, y siento que estoy plenamente feliz, agradeciendo también a todos aquellos que han rezado por mí cuando yo estuve muy mal, por el tema del COVID, y estuve en estado de coma, y realmente yo creo que la vida me dio otra oportunidad para vivir todo lo que estoy viviendo. Seguro. Ahí Martín, a ver si podemos escuchar un poquito el relato, si te escucha... ¿Cómo le va Rodolfo? Buen día, ¿cómo está? Martín Varela lo saluda. Hola. Hola querido Martín, ¿cómo estás? La verdad que yo agradecido que sea en el nexo para poder expresar tanto cariño, tanto amor de la gente, tanta hospitalidad, realmente me siento absolutamente bendecido. Bueno, usted recién mencionaba que tuvo hace poco una experiencia, bueno, muy extrema con el COVID, y que después de la recuperación tiene este mimo al alma, que obviamente lo reconforta. Yo me imagino, he tenido dos o tres amigos que han pasado por un trance similar al suyo, y han vivido de manera mucho más intensa, mucho más emocional, todo lo que vino después. Así que calculo que debe estar pasando por un momento inolvidable. Sí, no, realmente agradezco hasta lo que me ha pasado, porque me ha hecho valorar la vida de una manera muy intensa, y si tenía que pasar, y gracias a Dios lo he superado, es para poder seguir teniendo una vida intensa, y sobre todo intensa en amor, en afecto, en agradecimiento total. Así que gracias por la comunicación, gracias por poder abrazar a todos ustedes, y al pueblo, y a nuestra ciudad, Corrientes, de Goya, así que estoy absolutamente feliz, muy, muy, muy feliz. Bueno, le iba a preguntar, Rodolfo, ¿dónde era a Urundo? Porque acá mi amigo Diego Romero... Yo soy de Goya, Corrientes, pero vengo siempre a Corrientes, porque mi hermano vive acá, y realmente siento también a Corrientes como una casa, me han recibido siempre muy bien. ¿Cómo se llama su hermano? Tengo varias exposiciones acá. Ajá. ¿Cómo se llama su hermano, Rodolfo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama su hermano? Mi hermano Ricardo. Ajá. Y Roberto es el que vive acá, Roberto Insaurralde. ¿Roberto Insaurralde, el gran experto pescador y bancario? Totalmente. Tiene un solo defecto. Los dos son expertos pescadores. Este tiene un solo defecto, Roberto Insaurralde, es muy hincha de River, el único defecto que tiene. Esa es su virtud. Bueno, bueno. Es fanático ya. Así que, bueno. Bueno, es un placer y te agradezco muchísimo la posibilidad de comunicarnos. Bueno, Rodolfo, le mando un abrazo y disfrute todo lo que tiene por delante porque se lo merece y porque, como usted bien dice, después de una experiencia extrema, uno valora mucho más todo lo que viene después. Así que, desde acá, un gran abrazo. Un fuerte abrazo, mi querido. Gracias a ustedes y a todos los que están escuchando. Les agradezco y los invito porque va a estar abierta en la legislatura la muestra y va a haber una charla sobre influencia de los colores en el inconsciente de los seres humanos. Buenísimo. Un fuerte abrazo. Gran abrazo. Rodolfo Insaurralde. Un gran artista plástico que hace lo que se denomina hiperrealismo. Recomiendo Rodolfo Insaurralde en Instagram. Vean la obra o vayan a la legislatura. Sí, sí, por supuesto. En el salón de los pasos perdidos está la exhibición de sus obras. Yo lo conozco mucho a Roberto, muy querible Roberto, el hermano. Y bueno, en su momento él vivió con mucha angustia la situación extrema que vivió Rodolfo en términos de salud y por suerte la vida le dio revancha, ¿no? Sí, sí. Y le dio revancha y la posibilidad de disfrutar de un momento excepcional y además también se le notaba muy emocionado, ¿no? Sí, totalmente. Es que un golpe de ese tipo te enseña a valorar lo que tenés. Te llama a la reflexión y a muchos amigos que han pasado por situaciones extremas esto le ha ocurrido. Tengo un amigo que pasó por esa situación y la cargada que le solemos hacer y que él también lo toma es no estuve en coma, estuve en punto suspensivo. Y bueno, sí, fíjate vos cómo lo toma con humor. Pero, ¿cuánta gente que pasó por esto y que era muy poco expresiva para las cuestiones sentimentales y para testimoniar el afecto hacia los demás ha cambiado drásticamente después de esta experiencia, ¿no? Cómo ese sacudón le hace valorar lo que tiene por delante y aparentemente estamos frente a una persona muy agradecida con mucho talento pero también con mucho para entregar todavía. Es el caso de Rodolfo Insaurante. Una del deporte...